El cuerpo inspectivo se encontraba en avenida Oribe, en las intercesiones de avenida Oribe y el concejal José Benelli realizando un control de rutina allí. Habían varios inspectores allí por avenida Oribe y justamente venían dos conductores en un bi rodado el cual evadieron el control y teníamos a la inspectora allí haciendo el trabajo en la esquina Benelli el cual le hace señas de pare como le habían hecho los inspectores anteriores a los conductores y ahí se da lamentablemente el hecho de que impactan contra la inspectora de tránsito y bueno, allí, gracias a Dios, no tenemos que lamentar. Son selecciones en realidad, pero sí, la verdad que hoy nos duele porque en realidad ellos están haciendo el trabajo en la vida pública y bueno, justamente es para ordenar y educar también y justamente que nos pase esto es lamentable porque bueno, no debería pasar porque es la integridad física de todos y no solo de los inspectores que en realidad están trabajando como cualquier trabajador, ¿verdad? En realidad es de todos porque todos somos parte del tránsito hoy en día. ¿Por parte de la Intendencia se están efectuando acciones legales a estas personas que cometieron este lamentable hecho? Se realizó la denuncia correspondiente y bueno, se está trabajando allí en la sección A. La inspectora, como te decía, tuvo una lesión en su pierna, la cual le tuvieron que realizar unos puntos y bueno, hoy ella se encuentra bien, pero sí, sin trabajar. Estos días no nos está acompañando en el cuerpo inspectivo. Estas personas seguramente ya fueron identificadas, ¿tenían ya antecedentes? Eso no te lo podría decir porque eso lo está trabajando, como te decía. Trabajamos muy en conjunto con la policía y bueno, eso seguirá la investigación correspondiente. Digo, repitiendo que bueno, también hablarle un poquito, digo no, no dando masa como quien dice, pero en realidad hablarle a la ciudadanía que bueno, que nos ayuden a todos los que andamos circulando, ¿verdad? En la vida pública. Y bueno, este no es el único hecho que nos ha pasado. Hace un mes más o menos tuvimos otro hecho muy parecido. También tuvimos uno con amenazas de arma blanca también. Y bueno, se dan situaciones que hoy la sociedad no es la misma que veníamos todos. Y si alguien evade un control es porque en realidad pensamos que algo tiene para evitar, ¿verdad? Entonces, los inspectores no están para justamente solo multar. En realidad nosotros lo que estamos trabajando es justamente en eso, como te decía. Educación y prevención justamente para que nos cuidemos todos y que bueno, que en realidad el conductor antes de que salga a la vía pública, que el vehículo esté en condiciones reglamentarias, es lo que pedimos. Y que sí, porten su licencia de conducir vigente y con la categoría que corresponde. Y bueno, el vehículo regularizado, como decimos, ¿verdad? Hoy nos dicen, sí, me falta una luz, pero una luz es tan importante porque en realidad con la luz es que vemos si ven otro vehículo, ¿verdad? Entonces, es justamente cuidarnos la integridad física, como te decía, de todos. Nosotros venimos trabajando también, como ustedes saben, en las escuelas, en los liceos y todos con la prevención. También con ellos hemos visto muchos menores que andan irregular en la vía pública, al cual le pedimos a los padres que pasen por la dirección de tránsito, que nosotros estamos abiertos a cualquier comunicación allí y tratar de ayudar a que puedan obtener su licencia de conducir, ¿verdad? Porque a veces nos falta información y no es algo... Yo creo que después nosotros, todos los conductores, lo que nos duele es cuando nos tocan el bolsillo, ¿verdad? Y no es así, justamente tenemos que pensar en el tema cuando nos pasa algo. O sabemos que a un vecino le pasó esto, o mañana puede ser un hijo. Digo, somos padres y bueno, todos estamos en la misma y bueno, es decirles que siempre estamos abiertos a lo que quieran plantear allí y bueno, siempre se busca una solución. Pero lo que pedimos justamente es eso, en la vía pública que nos cuidemos todos y que no pasen estas cosas, porque la verdad que es lamentable que sigan sucediendo, ¿verdad? ¡Gracias!